Bueno, para estirar trapecio tenemos tres formas muy sencillas. La primera, vamos a llevarnos una mano y vamos a llevar la cabeza para un costado teniendo en cuenta de no llevar todo el cuerpo hacia el mismo costado, si no, no sirve para nada. Tenemos que mantener el hombro y el cuerpo estacionario y vamos a llevar solamente la cabeza, recibiendo una pequeña tensión en el trapecio contrario al lado que estamos llevando la cabeza. Si estamos llevando para el lado izquierdo, estamos estirando el lado derecho o el trapecio derecho. Si llevamos para el lado derecho, estamos estirando el trapecio izquierdo. Y notemos que si yo mantengo esto estacionario y llevo la cabeza, es obvio que esto está estirando. Pero si yo hago este movimiento, no hay tensión. Entonces tenemos que tratar de hacer esto. Después, otra forma es llevar las manos atrás de la cabeza y tratar de tirar la cabeza hacia adelante. De esta forma. Vamos así. Y tiramos la cabeza hacia adelante. Vamos a sentir una pequeña tensión en los dos trapecios al mismo tiempo. Así, ¿ven? Y la tercera forma es llevar la cabeza hacia atrás, pero no mucho porque no es conveniente. Si no, simplemente ni siquiera llevarse de las manos. Mirar para arriba, simple. Traten de mirar para arriba, con la espalda recta, ¿no? Mirando para arriba, ¿sí? Mirando para el techo. Mirando para el costado, pero para arriba. O sea, una diagonal. Para otra diagonal. Sin mucha tensión. Y bajamos. También este ejercicio lo podemos hacer sin ayuda de las manos. Así, ¿ven? Para otro lado. ¿Ven? Un poquito para atrás. Y un poquito para abajo. Y ahí estamos estirando y liberando tensión también en todo el cuello. Recordemos que cuando estiramos, liberamos tensión en el músculo. Bueno, para estirar el hombro es muy sencillo. Necesitamos estirar el brazo, llevarlo adelante del cuerpo y con esta mano nos queda libre. Ayudamos para seguir el movimiento un poco más, forzando al estiramiento del músculo.